Voy a cantar el son Piensa en mí del gran compositor mexicano Don Agustín Lara Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Si a veces que veneno Tu imagen divina Malvo la boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Si a veces que veneno Tu imagen divina Piensa en mí Malvo la boca Piensa en mí ¡Vamos! 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 Ahora me sirve sin ti, piensa en mí cuando veces, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras, quítame la vida. Ahora me sirve sin ti, piensa en mí. ¡Gracias!